Hola, aquí la Loca Gamer para decirles que, como jugadores de videojuegos, seamos realistas. Nuestro mundo no es perfecto. Claro, tiene sus ventajas. Hermosos océanos, terrenos montañosos, hermosas playas, pero hay algunas cosas que nuestra bonita tierra no tiene. Criaturas geniales que cuelgan en bolas de plástico, como las de Pokémon, las cuales nos gustaría que estuvieran en nuestro mundo. Hay un montón de hermosos mundos de videojuegos de los que nos gustaría poder formar parte. Mundos con criaturas fantásticas, hermosos paisajes y paz y tranquilidad. Hemos elaborado una lista de algunos de los mundos de videojuegos más geniales, interesantes y sorprendentes en los que nos encantaría vivir. Y creemos que estarás de acuerdo. ¡Empecemos! Animal Crossing New Horizons podría ser el mundo de videojuegos número uno en el que nos gustaría vivir. Todo es tan fácil en el mundo de Animal Crossing. En primer lugar, nunca tendrás dificultades para conseguir dinero. Esos mapaches tontos compran todo lo que puedas imaginarte, como arte, escarabajos, conchas marinas, absolutamente todo. Puedes tener una casa enorme solo para ti, con una colección enorme de cosas. Y tus amigables vecinos te dan incluso más cosas gratis, aunque son un poco irritantes. Porque hablan y hablan y no se cansan de hablar. Y si decides quedarte dentro de tu casa por un día descansando, actúan como si te hubieras ido 30 años. Pero estas cosas son fáciles de manejar. Sí, Animal Crossing es un mundo en el que queremos vivir, porque también Isabel vive allí y es un ángel. ¡Suscríbete al canal! Otro mundo icónico lleno de adorables criaturas es, por supuesto, Pokémon. Millones de niños han soñado con poder vivir en el mundo de Pokémon. Como sabemos por los juegos, cuando te haces amigo de estos monstruos, te vuelven tus mejores amigos. Claro, los haces pelear entre ellos en arenas y gimnasios. Pero todos se ríen de eso cuando llegan a casa y comparten una comida juntos. La razón por la que elegimos el mundo de Pokémon para esta lista es que es muy saludable. Sí, siempre hay algunos malos en el camino durante tu aventura, pero no puedes tomarlos demasiado en serio. Nunca sucede nada más loco en este universo que no sea que a los niños de 11 años se les permita salir por su cuenta y explorar el mundo. Cuando comienzas The Legend of Zelda Breath of the Wild, descubre que Link ha estado dormido durante 100 años. Ganon y su fuerza se han apoderado del área, lo que significa peligro en cada esquina. ¿No suena como un lugar donde te gustaría vivir? ¿Verdad? Claro que no. Pero antes de que Ganon se apoderó del lugar, Great Plateau y todas sus áreas era absolutamente hermosa. Breath of the Wild tiene todo tipo de áreas que quizás quieras visitar. Hay pueblos pequeños con tiendas adorables y vecinos amigables. Hay una ciudad costera, un desierto enorme, montañas invernales. Imagínate todo lo que quieras y posiblemente esté en algún lugar de este gran mundo. Breath of the Wild es uno de los mundos de los videojuegos en los que no dudaríamos en vivir. Haven cuenta la historia de una joven pareja, Yu y Kay, que acaban de huir de su hogar y llegan a un planeta inexplorado. A medida que explora este nuevo mundo, descubrirás una plantación y fauna de animales completamente hermosa. Claro, está ocurriendo algo de corrupción que pone al mundo un poco de frenesí. Pero tienes una manera de contrarrestar eso y hacer que todo sea brillante y hermoso nuevamente. Lo que realmente amamos del mundo de Haven es que pide ser explorado. Puede parecer un lugar vacío al principio, pero cuanto más viajas, más descubres. Quizás solía haber gente viviendo allí y estás descubriendo su historia. Tal vez te hagas amigo de un animal local que salvaste de la corrupción. De cualquier manera, deslizarnos por este mundo es uno de los momentos más divertidos que hemos tenido en un juego y nos encantaría vivir si pudiéramos. Si te gusta nadar o bucear, entonces Subnautica es el perfecto mundo de los videojuegos para que viva. Puede que no seamos expertos en buceo, pero podemos apreciar el hermoso mundo submarino en el que se basa Subnautica. Podemos apreciar que cada vez que entramos al juego, vamos a ver algo nuevo. Ya sea que se trate de un pez nuevo que nunca se ha cruzado en tu camino o un parche de coral colorido. Nunca parece que hayas terminado de explorar. También puedes diseñar tu casa. Puedes recolectar tus peces favoritos y arrojarlos a una pecera para poder observarlos de tu habitación. Tienes toneladas de recetas de elaboración a tu disposición para lo que puedas necesitar para mejorar la experiencia para ti. Y claro, hay algunos animales marinos rondando por el área. Pero, ¿qué más hay de nuevo? Bueno, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, aprieta el botón de like. Comenta en qué planeta de videojuegos te gustaría vivir. Y si no te has suscrito, ahora es el mejor momento para hacerlo. No te olvides de presionar la campanilla para recibir notificaciones de nuestros videos. Pero hasta la próxima, chao.